Hola mis amiguitos y amiguitas de Youtube, mi gente linda, dándole las gracias a todos los amiguitos que me siguen y que me apoyan desde un principio y a los nuevos que entran, Guasa lo mismo cocina, que comparte de su vida, que comparte su buen humor. Y otro día más con Guasa, aquí Guasa hoy les va a cocinar unos ricos chicharos verdes, así que vamos a enseñarles los ingredientes. Chicharo verde, como ya lo saben, le vamos a poner hueso de puerco, le vamos a poner unos chorizos, aquí dice chorizos como tipo españoles, le vamos a poner dos paquetitos que son pequeños, pero le vamos a acompañar con los huesos de puerco. Le vamos a echar ajo porro, le vamos a poner de especias culantro, cilantro castilla natural, cilantro ya seco, un poquito de orégano seco, el comino que Guasa prepara, cebolla, un poquitico de ajo en polvo, porque a Guasa le gusta mucho el ajo. Y entonces también aquí traigo, aquí tengo ya ajo en el moscajete, que también lo voy a preparar con todas las especies. La cebollita le vamos a echar, estos cebollines, que nosotros en Cuba le decimos en Santa Clara cebollines, que son las chiquitas así, no son las cebollas grandes. Le voy a echar sazón goya de la que no pinta, no le voy a echar puré de tomate, si ustedes quieren pueden agregarle, si ustedes quieren pueden agregarle orégano, como se dice, laurel, si quieren. Guasa no se lo va a poner, vamos a hacerlo con mantequita de puerco, le vamos a poner sal, le vamos a poner de vianda unas papitas picaditas y un cuellito aquí de calabaza, un pedacito de calabaza. Y eso es todo, ya, eso es todo lo que Guasa va a hacer, sus ricos chícharos verdes. Entonces aquí lo vamos a poner en olla de presión. Saluda Jesús. Hola. Aquí está la olla de presión lista ya y la vamos a poner en olla de presión. Y Guasa, aparte, hace el sofrito de los chícharos. Entonces vamos a empezar a pelar las papas. A pelar las papas. Aquí está la olla de presión lista ya y la vamos a poner en olla de presión lista ya y la vamos a poner en olla. Aquí pelamos ya las papas y la cortamos en los trocitos, la lavamos, la cortamos en trocitos y vamos a picar nuestra cuello de calabaza. Esta es la parte del cuellito, como le decimos nosotros en Santa Clara. Y tenemos que ir quitándole la cáscara, pelándola. Y también vamos a hacer lo mismo, picarla en pedacitos, lavarla. Entonces vamos a ir adelantando y vamos a lavar nuestro chícharo, porque ya tenemos nuestro carboncito encendido. Para ir adelantando y poniéndolo en la olla, mientras que hacemos el proceso de pelado. Uy, que duro está para abrirlo. Ya. Entonces, los voy a hacer todo. Es una... Es una libra y pico. Lo vamos a lavar para ponerlo en la olla de presión. Estos son chícharos verdes enteros. Quiero hacerse lo común, como los hacía mi abuela. Que en paz descanse. Y me la tenga Dios en la gloria. Entonces ahora, ya lo tenemos lavado y vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo aquí, en la olla de presión. Y vamos a poner... Vamos a ponerle agua. No lo lavé en la misma olla, porque ya la tengo preparada para el tisne. Con el detergente. Que mujer. Seguida. Gracias. No lo sé He. monitors verb от e. Ve bl благ a la Ty laws. Solo! yo ahora no le pongo ni los huesos ahumados ni el chorizo yo solo ahora le dejo caer una pizca de grasa manteca de puerto una pizca una pizca porque después yo hago el sofrito con manteca de puerto entonces ya le ponemos la presión le ponemos aquí la tapa para que coja presión y lo ponemos aquí a cocinar y entonces aquí voy yo con terminar de pelar la vianda de picarla y picar todas las especias mis amiguitos se me olvidó decirle que me faltaban los cachuchas que esto es lo principal que yo le he hecho al chicharo verde fui y los recogí a la matica por eso que no lo tenía aquí a la mano y le voy a echar estos tres cachuchas ya se me hizo de noche porque el problema es que que ustedes saben la comida con carbón demora mucho y lo puse bien tarde aquí lo tengo lavado y es el cachucha y las cebollas están picadas y son las que no voy disculpen está fuerte el cachucha este le voy a echar lo voy a picar en pedacitos y la cebolla y el cachucha son los que no voy a esto lo voy a reservar son las que no voy a machacar ya tengo todo machacado aquí en el molcajete y ahora le vamos a agregar a nuestros chicharos el otro paso las papas y la calabaza que no lo saco de la las papas y la calabaza así están los chicharos ya blandito semi blandito y le agregamos ahora las papas y la calabaza que se dejan en agua para que se mantengan hasta que ya estuvieran los chicharos le voy a agregar las papas a la calabaza y le voy a agregar el 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 hueso humado de puerco el hueso humado de puerco le voy a echar ese y los chorizos y los chorizos y ahora sin olla de presión sin tapa de presión ven ponemos agregamos aquí a nuestro fogón de carbón el agregamos la olla la ponemos y le voy a poner un poco de agua otro poco más que es la última ya que le voy a agregar cuando esté listo las papas y la calabaza porque el el hueso humado está listo y el chorizo igual y cuando esto esté listo que le voy a agregar ahora la sal y el y el sazón completa el sazón goya y la sal para ya al final hacerle el sofrito que es lo último vamos a probar dale Bruno ahora le ponemos los sazón goya que son estos que no pintan como yo les dije a ustedes los amiguitos como ya yo les dije si quieren ponerle los amiguitas si quieren ponerle laurel si quieren ponerle también pimiento ají pimiento le pueden poner yo ya es todo lo que le voy a poner es todo lo que les dije pero acuérdense que el cachucha fue ahora el último que le dije que se me había olvidado porque lo tenía dentro de la lo tenía en la maticas en las maticas mella y no lo había ido recoger y Guasa dijo hoy le falta el cachucha no se lo dijo a los amiguitos pues ya se lo estoy diciendo que a Guasa se le había olvidado el cachucha déjame ir probando está bueno porque esto va cogiendo su va cogiendo su su sabor y entonces lo dejamos aquí que cocine sin presión ya que hablan de la calabaza y la papa y y seguimos ahora amiguitos y amiguitas vamos a poner aquí el sofrito ya estuvo aquí ablandado y vamos ahora a ponerle lo que le falta para terminarlo casi ya y le vamos a poner el ajo en polvo un poco como le gusten ustedes a mi me gusta ustedes saben que yo siempre le he dicho que yo le he hecho mucho ajo a la comida que me gusta con ajo le vamos a poner un poquito de orégano mientras que estamos ahí con la con la caldera en el parso frito un poquito de orégano en polvo le vamos a poner un poquito de como le dije a ustedes de cilantro también un poquito en polvo y nos falta el comino que está aquí y aquí estamos con el sofrido aquí estamos con el sofrido aquí esperamos que se sofría entonces ya sofreímos el sofrito ya él cogió su su sofrito aquí con la grasa con la manteca del puerco y se lo tiramos a nuestros chicharos y de último le ponemos el comino ya de sal está bueno porque ustedes saben que yo y de último le ponemos el comino a gusto entonces ahora lo dejamos unos segunditos para que coja dándole aquí meneándolo aquí no tanto para que no se nos desbarate nuestra vianda por lo menos la calabaza que es la que más siempre se desbarata y entonces ahora yo de todas formas lo voy a probar otra vez pero ya le estaba listo de sal listico de sal y ahora le ponemos la tapa pero no a presión supuestamente para que coja todas las especias y los sabores para que ya en unos minuticos terminar nuestro chícharo entonces mis amiguitos ya está listo mi amiguita y vamos a sacar la muestra de nuestros chícharos verdes ven así como yo les digo lo hacía mi abuelita enteritos por eso los compre enteros porque quería hacerle los chícharos como ella me hacía enteros y como yo los hago que ella me enseñó que queden enteros ven los chícharos que queden enteros como ya es tarde que se me ha hecho tarde como ya es tarde mis amiguitos que se me ha hecho tarde no sé si lo podrán ver que están enteros los chícharos entonces mis amiguitos espero que les guste mi video a los nuevos que se suscriban y denmele like para que me ayuden y hasta el próximo video